Ok, ¿cómo te llamas? Mayelis. ¿Y tu apellido Mayelis? Mayelis Marbelis Ovega Morales. Ok, y Mayelis, ¿a dónde vivís vos? Allá. ¿Allá vivís? Ok, ¿y cómo se llama allá? ¿No sabes? ¿No sabes? No importa. Ok, ¿y cuál es tu sueño? ¿Qué quieres hacer cuando sos grande? Doctora. ¿Quieres ser doctora? ¿Y por qué quieres ser doctora? ¿Por qué? ¿Qué hacen los doctores? ¿Pueden atascar? ¿Qué hacen? ¿Qué hacen los doctores? ¿Una cosa? ¿No sabes? Ok, ok. ¿Y qué hacen tu mamá y tu papá? ¿Qué hacen? Cocina. ¿Tu mamá cocina? ¿Y qué es una cosa que cocina ella que te gusta? ¿No sabes? Arroz. Arroz, ok. Muy bien, gracias.